Si ustedes quieren venir a trabajar a Estados Unidos, necesitan una compañía que les ayuda a conocer el ambiente de Estados Unidos. Esa compañía que les va a ayudar es Interstaff. Ellos les van a ayudar con los exámenes, les van a ayudar con los repasos y con la ubicación, que es lo más difícil. Muchas veces cuando nosotros estamos en Puerto Rico no sabemos a dónde vamos, quién nos va a ayudar, cómo nos va a ayudar, y la contestación a eso es Interstaff. Interstaff.